Número uno, ¿por qué en ese capillano? Número uno, ¿por qué en ese capillo? 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, gente! ¡Gracias! 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 ¡Estamos listos de la presa! ¡Cospecimiento de la defensa! ¡Cospecimiento de la defensa! ¡Cospecimiento de la defensa! ¡Cospecimiento de la defensa! ¡Gracias! 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 ¡Ibervاش! ¡Venga avanti! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Gracias! 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 Llega abuela. ¡Llega abuela! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bacina! ¡Gracias! ¡Bravo Dario! A ver niña. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Papista, pere álbitro! ¡Aquí, a un panarinco! ¡Gol! ¿Qué tara? ¡Adiós! ¡Fih Мих! ¡Fihyscy! ¿Amasa si quitan a más? ¡Ah razón! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Faúdica! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!